¿Qué tal queridos suscriptores de nuestro programa Herederos del Padre a través de Jesucristo con su hermano Adel García está una joven a todos los que vienen al programa yo les digo hermanos porque en la naturaleza humana creo que todos somos hermanos venimos de la mismo código genético se llama Damaris Fernández no sé si ella se congrega, no sé si ella crea en Dios no tengo idea pero aún así es bienvenida gracias en este canal Hay Libertad de Pensamiento ella fue miembro de los Testigos de Jehová y nos quiere dar su testimonio su plática, es algo muy interesante ¿a qué edad más o menos tú dices que naciste aquí en los Testigos de Jehová ¿es verdad? Sí, yo me crié completamente dentro de la secta porque pues creo que ahorita la denominaría de esa forma o por lo menos un grupo de alto control mental o de coerción a los 10 años es cuando yo me bauticé a los 8 yo predicaba ya de casa a casa como publicador no bautizado que es el término que ellos le dan a las personas que predican solamente pero no se bautizan y pues realmente siempre tuve mucho ímpetu por todas las pues todas las actividades que tienes que hacer dentro ¿no? porque te ponen a hacer demostraciones antes de ir al servicio, antes de ir a predicar que tienes que practicar para que salga bien tu speech entonces todas esas cosas a mí me llamaban mucho la atención, me gustaban mucho y por eso siento que fue muy gradual la forma en la que me desperté porque siento que cuando sales de un lugar como ese es despertar, es abrir un poco tu mente ¿es como una burbuja? ¿es salir de una burbuja? Exactamente, es salir de una burbuja y por eso quiero contarlo porque creo que hay todavía muchas personas que están dentro y se sienten o se sintieron como yo me sentí entonces si hay alguien que pues me escuche y que le pueda servir pues lo agradezco ¿no? también y pues como me encantó eso que dice de libertad de pensamiento porque yo también ahora pienso que no no se necesita creer lo mismo para poder tener una relación pacífica y amistosa con alguien sin problema ¿no? o sea yo tengo amigos ateos agnósticos, católicos testigos de Jehová no porque pues no me hablan entonces hay signo de plano pero yo creo que incluso si no supieran que soy un miembro expulsado que es la forma en la que denominan una apóstata ajá una apóstata más bien pues sí me haría sus amigos yo creo que también y pues quiero empezar a contarles un poco acerca de cómo es que mis papás entraron a la secta porque ellos sí eran personas este católicas que toda la familia era católica no tuvieron como que una influencia muy fuerte de una ideología pero sí tuvieron una vida muy dura una vida muy difícil fíjate que eso es algo importantísimo y disculpa que te interrumpa más o menos a las personas que se encuentran quebradas emocionalmente todo esto como que son muy favorables a caer en las redes de una secta exactamente en de hecho es como buscan a ese tipo de personas buscan a a la persona vulnerable pero ellos le llaman que tiene disposición de corazón ¿no? entonces mis papás estaban muy dispuestos pero yo yo ahora que soy un adulto y que puedo pues más o menos ir sopesando las historias que me contaron pues me doy cuenta que ellos sí tienen vacíos emocionales muy fuertes que no son fáciles de llenar con con cualquier cosa ¿no? y es comprensible que que hayan caído en un lugar como este porque encontrar un cierto refugio en él la religión promete bueno la religión aquí dejamos de claro que Jesús no es religión entonces la religión sectaria promete la respuesta a todos los males ¿no? es como una varita mágica exactamente o sea dentro ya no pasa nada y todo está bien y tienes que seguir fingiendo que todo está bien entonces voy a empezar con mi papá porque es la persona que ahorita a la fecha me parece que tiene 40 años siendo testigo de Jehová mi padre entonces literalmente tiene más tiempo siendo testigo que siendo mi padre ¿no? entonces yo para el punto en el que yo lo conocí siento que yo ya no conocía a la persona que él era originalmente sino a alguien que fue modificando su comportamiento para encajar dentro de 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 esta doctrina alguien programado exactamente y es una persona muy muy platicadora mi padre es una persona no se calla se abra por los codos entonces predicar se le da con facilidad porque él siempre fue vendedor y era muy buen vendedor antes de hacerse testigo era vendedor de diversos artículos seguros autos incluso pero él antes de casarse con mi madre tenía una relación pues se había casado con otra persona y esta persona pues tenía una relación muy tóxica por lo que puedo entender ahora que soy adulto y dentro de esa toxicidad a mi papá le predican entonces él siente o llega a creer que si pues encuentra esa mancuerna con la religión y con su esposa quizás se unan más que es un buen motivo para acercarse a Dios buscar esa solución matrimonial lo entiendo perfectamente pero no funciona porque la realidad es que pues si no hay disposición de ambas partes aunque vaya con la mejor religión no va a funcionar porque es algo que debe ser genuino y al tiempo mi padre se divorcia y al mismo tiempo él se entera que su padre la persona que lo crió toda su infancia y su vida adulta no es su padre es una persona que lo adoptó y como esta persona que lo adoptó había sido alcohólico siempre trató con mucha violencia emocional a mi papá entonces eso hizo que en la mente de mi papá el divorcio el saber esto detonara su trastorno bipolar y él padece y vive con trastorno bipolar y ¿por qué les comento esto? ¿por qué tiene que ver? bueno porque muchas de esas ideas que tiene dentro de los brotes psicóticos que es cuando se le denomina la persona que pierde pues su pues estabilidad emocional por así decirlo son relacionados a pensamientos de la doctrina entonces dentro de sus alucinaciones pues ha visto ángeles ha visto a Satanás quiere ser parte de los 144.000 que es este grupo de personas que van a ir al cielo según lo que creen los testigos que se van y no nos reconoce a ninguno de nuestros a sus hijos a su esposa no nos reconoce dentro de los brotes y a los ancianos que son como pues los padres los diáconos de la de los testigos un pastor ajá a los pastores exactamente es a los únicos a quienes le hace caso dentro de brotes psicóticos muy muy me parece gracioso ahora obviamente es una situación muy muy delicada porque aquí está otro factor mi papá se entera teniendo veintitantos años que él padece esta enfermedad pero él nunca lo acepta hasta casi los cuarenta y esto es porque los testigos de Jehová no recomiendan la terapia psicológica ni la ni la terapia psiquiátrica entonces mi papá una desprograma una desprogramación no sería nada bueno ¿no? exactamente obviamente no les conviene tener gente saludablemente de sus emociones entonces mi papá se trató con algo que se llama medicamento homeópata durante muchos años que en realidad solamente de hecho ni siquiera se considera como ciencia se considera pseudociencia porque no está probado es como un placebo ¿no? exactamente entonces una enfermedad psiquiátrica como la que él padece no se puede tratar con homeopatía o sea no solamente el placebo va a funcionar o sea creer que no te vas a enfermar es lo que te ayuda y nosotros somos del Estado de México yo nací en un lugar que se llama Tlanepantla de Vaz y mi padre buscando pues una mejor vida también nos lleva a vivir a Baja California Sur que es una provincia muy alejada del resto del país o sea prácticamente es una isla ¿no? allá por la paz sí exactamente y eso hace que mi infancia pues no sea cercana a gente de mi familia que no compartía la religión pues nos aísla completamente y ya solamente convivimos con testigos porque pues ya no tengo a mis tíos ni a mis abuelos y cuando llegamos aquí el homeópata le dice a mi papá ya estás curado ya te puedes ir no necesitas llevarte medicamentos y mi papá le cree y para este punto él nunca había ido a un psiquiatra o sea sí había ido pero no había ido por tratamiento había ido para que lo diagnosticaran pero no aceptó el tratamiento porque él decía que no estaba loco y que estaba bien y cuando llegamos a a Baja California Sur él tiene otro brote psicótico que es el primer brote que yo vi porque pues todos los demás yo era una niña no recuerdo no tengo noción pero yo tenía ocho años cuando vi el primer brote psicótico y detonó porque mi papá fue a otra ciudad porque uno de los hermanos de la congregación había perdido a un familiar y le había ayudado con los trámites de defunción entonces este desbalance emocional es el que hace que personas con este tipo de trastornos tengan brotes pues no pues una emoción tan fuerte ¿no? de ver una pérdida de alguien cercano de alguien a quien aprecie y dentro de este brote es cuando yo me doy cuenta que muchas cosas que mi papá me contaba eran parte de sus alucinaciones no era como tal pero como yo era una niña me era muy difícil dimensionarlo ¿no? o sea no como que él me decía cosas muy como de que él sentía que va cerca como que sentía que va aquí al lado como que sentía que podía hablar con él pero él dentro de sus alucinaciones podía hacer eso entonces cuando él se recupera del brote y acepta su enfermedad y empieza a medicarse yo le pido que me compre libros al respecto y pues una de las cosas que tienen estos grupos sectarios es que no permiten que leas información que no sea escrita por ellos ¿no? es algo muy particular el control de información pero mi papá como pues se sentía culpable por no habernos dicho porque literalmente tampoco a mi mamá jamás le explicó que era el tránsito no bipolar o sea se casaron a los siete meses de ser novios ambos ya tenían hijos entonces fue y ambos eran testigos y se casaron muy rápido entonces no hubo una conversación y me compra libros de trastorno bipolar y fueron los primeros libros que leí que no eran de la religión pero yo tenía nueve años para ese entonces entonces fue muy fuerte porque a pesar de que me ayudaron y creo que en parte me ayudaron a despertar y a darme cuenta que como que pues cada mente es un mundo ¿no? y tiene su forma de procesar la información pero al mismo tiempo me afectó porque pues dimensioné la realidad que mi padre vivía y que él siempre va a tener que tomar medicina y siempre va a tener que tener cuidado con tus emociones porque es crónico no no hay una cura y esto también hizo que él se aferrara muchísimo más a la secta porque pues ellos sí prometen ¿no? que al final Dios va a quitar todos los males y entre esos males que está a mí una enfermedad vas a reencarnar en un cuerpo perfecto ¿no? exacto que ya no tiene esa deficiencia de neurotransmisores y pues ahora les voy a contar la parte de mi mamá porque mi mamá también ella es la última hija de doce hermanos de un pueblito muy pequeño en Morelos que se llama Guatecalco ella se va a la ciudad a los dieciocho años porque pues realmente pues era una vida con muchas carencias este no solamente económicas sino también emocionales ella por lo que llegamos a platicar en algún momento no se sentía querida en su casa no se sentía apreciada entonces en la primera oportunidad que tuvo de irse se fue y dentro del lugar donde está trabajando conoce al papá de mi hermano y al principio pues todo bien se van a vivir juntos y tienen a mi hermano pero pues esta persona era alguien que se ejercía violencia física y emocional a ella y es cuando van y le predican las hermanas y son estas hermanas quienes la ayudan a salir de esa casa la ayudan dándole un cuarto en donde se puede quedar le consiguen trabajo le cuidan a mi hermano para que ella pueda ir a trabajar la auxilian y pues ella obviamente este se quedó ahí en la doctrina por esa razón por haber visto a personas que yo considero que ellas eran personas buenas porque hay muchas personas buenas dentro de los testigos al final del día como decíamos al principio son personas con problemas a veces muy muy severos o sea no me puedo imaginar estas situaciones que vivieron mis papás son pues sí no se parecen en nada a lo que yo viví ¿no? pero creo también que hay otras formas de buscar herramientas emocionales para para superar los problemas que no involucren sobre todo dejar de ser tú misma eso es más importante que desarrolles tu personalidad que sepas quién eres tú como ser único individual y y pues esa es la razón por la que mi mamá se se queda en los testigos porque se siente acogida se siente por primera vez que tiene una familia y al tiempo conoce a mi papá se casan nos tienen a mí y a mi hermana menor y como que ellos pensaron que íbamos a hacer como que su segunda oportunidad porque ninguno de mis hermanos se quedó o sea el mayor ahorita yo tengo 24 él tiene 40 años me llevan muchos años de ventaja ellos y cada uno se fue saliendo por distintos motivos pero mis tres hermanos no llegaron a bautizarse o sea no fueron como miembros como tal de la religión no sé cómo explicarlo porque pues más mucha gente que escucha hay otros que solamente predican y los bautizados son como los que ya asumen esa responsabilidad por así decirlo ¿no? y hay varias obligaciones que conlleva ser bautizado como el hecho de que tienes que traer una tarjeta en tu cartera o en tu mochila si eres un niño donde no aceptas sangre tienes que traer algo colgando contigo siempre de que no aceptas sangre por si llegas a tener un accidente los médicos sepan que tú no tú no aceptas transfusiones sanguíneas esa es una de las cosas más importantes ¿no? ¿por qué crees que sea esto? es como un mecanismo para identificarse de los demás siento que también tiene mucho pero ¿mande? ¿por qué crees que sea esto de traer algo es como para identificarse de los demás grupos porque la Biblia no dice algo así como de que sea muy enfático en eso ¿no? sí no no tiene nada que ver es un de hecho ni siquiera ahora que he investigado un poco más sobre la doctrina y de por qué las cosas me parece que ni siquiera es algo que inició el primer presidente que tuvo la organización ¿no? sino que fue algo que a otro presidente años muchos años después se le ocurrió y o sea así como suena se le ocurrió ¿cómo nos ha dicho no, no le escucho ¿cómo nos hacemos notar? ¿cómo nos hacemos notar? es así como decir exactamente como como su sello como de son ellos los que no aceptan sangre claro, claro lo entiendo es algo mercantil es algo así sí pero es algo muy peligroso y que ha costado muchas vidas y lo que ahora recuerdo y me da hasta nauseas pensar es que a veces en las asambleas que son estas reuniones donde se van hasta 50 mil personas o sea es una gran cantidad de testigos en un sitio y duran 3 días 4 días antes duraban ahora creo que son solo 3 este hablaban mucho de estas personas que están dispuestas a morir por la sé y a gente que murió porque hay tratamientos por ejemplo para la leucemia que se necesita sangre para se necesitan transfusiones de médula ósea entonces una persona que es testigo le detectan esa enfermedad y no va a tomar el tratamiento entonces a esa gente yo llegué a escuchar que decían no pues se murió pero pues que va lo tiene en su memoria es parecido como a emularse como a los países salivanes ¿no? sí es un comportamiento totalmente suicida o sea no hay otra forma de dominarlo o sea es así pero ellos no lo ven así porque pues no piensan racionalmente y ponen en riesgo su vida porque esa es la verdad se pone en riesgo la vida por suerte nosotras mi hermana y yo nunca tuvimos accidentes ni fue necesario usar esa tarjeta que nos daban pero pues me sí llegué a conocer a un joven de mi congregación que tenía 15 años y falleció por cáncer entonces pues sí no es no es algo no es algo bueno creo que sería el primer foco de alerta que hay sobre ellos y pues ahora les quiero contar mi historia yo me bauticé a los 10 años porque justamente como mi papá era una persona muy activa siempre quería predicar y todo yo pensaba que si estábamos al mismo nivel espiritual o como que si yo le seguía la corriente él y yo íbamos a ser más unidos y yo creo que por un momento en mi vida sí logré tener una relación muy muy apegada con mi papá porque siempre salíamos a predicar y él me hablaba de temas de la biblia y a mí me gustaba mucho leer me sigue gustando me encanta leer entonces hice eso impulsada y a los 11 me hice precursor regular que significa que dedicas al mes 70 horas a predicar porque es algo muy curioso los testigos te piden que hagas un informe mensual de cuántas horas predicas de cuántas publicaciones le das a la gente cuántas una empresa exactamente algo completamente corporativo tipo multinivel sí pero pues no te das cuenta estando ahí y menos yo no lo veía de esa forma porque pues eso hacía mi papá eso hacía mi mamá no tenía pero los nombres son muy obvios ¿no? sí definitivamente o sea como que no tampoco tuvieron mucho ingenio en ponerle algo así más no es como el reporte de horas le dicen pues al final del mes el anciano está ahí molestándote de que ya le des su reporte y tu reporte y tu reporte como como la de la de la de y tu papeleo o sea esta sí tal cual precursor suena como vendedor regular ¿no? sí exactamente alguien que regularmente lo hace no es eventual ni es de vez en cuando es alguien que al mes te va a dar 70 horas de su tiempo pero suena como que andas en ventas sí es que son ventas literalmente he estado ahora en ventas y es soy buena porque es el discurso de desde lo mismo es tratar de manipular eh llevas un speech y todo sí exactamente y como eh antes de ser publicador te llevan a un lugar que se llama escuela del ministerio teocrático y es ahí donde te enseñan a predicar entonces te hacen tener como demostraciones o representación de lo que te podrían preguntar ok ok como un vendedor cualquiera ¿no? sí exactamente o sea te capacitan antes de mandarte te capacitan y pero yo siempre fui muy buena para hablar en público y antes pensaba que era por ellos pero ahora que el tiempo ha pasado me he dado cuenta que no o sea siempre ha sido algo interno es algo que disfruto claro pero yo ajá pero yo pensaba que era por que yo necesitaba hablar de la biblia y empecé a tener eh a los once años bueno yo te desde toda la infancia tenía muchas pesadillas con el armagedón porque ellos dicen que pues que Dios va a destruir todo ¿no? oye pero pero es algo es algo difícil de ver porque ellos dicen que Dios es amor que Dios no tiene un infierno entonces ¿cómo va a destruir todo? es como que contradictorio ¿es amor o no es amor? ¿qué pasa ahí? Sí es algo muy muy fuerte y aparte yo me acuerdo de tener pesadillas donde yo veía a mis hermanos mayores porque pues mis hermanos nunca quisieron nada de la religión entonces era como de que ellos se van a morir o sea si yo no les predico delirios religiosos claro claro pero yo tenía ocho años nueve años cuando tenía esas sensaciones tan fuertes entonces yo y que ahora entiendo también que cuando convives con personas en este caso mis papás que son personas que no tienen herramientas emocionales que no saben cómo liberar sus emociones cómo pacificarse pues sí o sea también está la parte de la violencia física porque ellos ejercieron mucha violencia física y emocional para mí y para mis hermanos entonces ellos decían y yo pensaba por ejemplo es que no dicen groserías pero no alguien para destruirte para hacerte sentir mal no necesitan decirte grosería así es entonces y además como mis papás habían tenido ya a sus hijos mayores perdidos por así como ovejas como que empezaron a concentrar muchísima más presión en mí y en mi hermana menor para que no dejáramos de ser testigos ¿tuviste ansiedad en algún momento? sí y depresión y ya eso voy justamente a los 11 me hago precursora y de los 11 12 hasta los 13 años en los últimos años de mi primaria yo iba en la en la en turno de despertino en la primaria pero este cuando iba a entrar a la secundaria mis papás me amenazan porque eso es lo que es una amenaza y me dicen que ya no voy a estudiar a menos que quede en la mañana porque yo no puedo ir a la secundaria si no porque los horarios de de la secundaria son hasta las 7 de la tarde me parece y eso interfiere con ir a las reuniones entonces ellos me dijeron no puedes llegar tarde o sea si vas a quedar en la tarde no vas a irte a la secundaria mis hermanos mayores ninguno estudió por ese mismo pensamiento entonces yo me sentía muy profundamente abatida porque a mi si me gustaba la escuela oye te paso una pregunta ahí lo que pasa es que he conocido a muchos testigos que no estudian y nada más estudian la secundaria y hasta ahí y empiezan a aprender un oficio ya sea mecánica ya sea carpintería que son buenos oficios pero esto que es algo que obviamente es alguien que alguien lo está manipulando porque no todos piensan igualitos si me va a entender que pasa ahí que pasa realmente lo que pasa es que ellos siempre van a decir y la mayoría de las sectas van a decir porque no nada más ellos que no es que te prohíban hacer algo pero todo el tiempo te lo están requiriendo todo el tiempo todo el tiempo entonces para ellos todo el tiempo te dicen que la educación universitaria arruina la mente de los jóvenes porque los aleja de Dios porque conocen la filosofía del mundo y pues sí porque llegar a la universidad es obtener mucha información de muchas fuentes y no les conviene tener a alguien que tenga información de muchas fuentes cuando ni siquiera les permite pero mira es como por ejemplo alguien que cumple años y que todos los días está sugiriendo en el trabajo me gusta el pastel de limón me gusta el pastel de limón entonces el día de su cumpleaños es obvio que la gente le va a llevar el pastel de limón pero él está incitando a que eso suceda ¿no? sí exactamente y ellos sí te incitan completamente a no estudiar y yo llegué a conocer a gente que estudió la universidad pero casualmente y digo casual porque no es casualidad eran gente pudiente que era gente que tenía negocios y a sus hijos los metía a estudiar administraciones de empresas o cosas así o sea la doctrina es distinta para distintos niveles pareciera que que por ejemplo los hijos de los ancianos que son los pastores tienen un poquito más de privilegios a veces ¿no? pero en general no estudian o sea yo conocía gente que llegó a la secundaria y entre ellos mis hermanos yo soy la primera de mis hermanos que terminan una educación universitaria y fue muy difícil porque desde la secundaria ya no querían que estuvieran y a eso voy cuando entro a la secundaria bueno un poquito antes cuando yo salí de la primaria los últimos dos años a mí me hicieron mucho bullying mucho mucho o sea no me dejaban en paz porque soy una persona que miro 1.40 tengo el cabello chino tenía los dientes cuecos en ese entonces ahora y aparte pues me encontraban el domingo tocándoles en su puerta entonces oye y aparte ¿eras introvertida o si eras extrovertida? era extrovertida era muy extrovertida no aunque me hicieran daño yo era muy bueno en la escuela entonces yo siempre estaba a eso iba nada más a estudiar entonces o sea a lo que voy es de que tú platicabas con tus amigos eras dinámica todo eso sí ah perfecto excelente porque hay veces que la secta por ejemplo te comenta que tú eres mejor que los demás y por esa forma te cohibes ves a los demás como diferentes y tú mismo te encierras en un círculo yo creo sí definitivamente sí intenté predicarle a algunos de mis amigos de la primaria me acuerdo y de hecho algunos logré darles estudio pero es que yo soy muy hábil para convencer a las personas entonces no era como de que quisieran realmente ser testigos sino que querían estar conmigo un rato querían pasársela bien porque éramos niños o sea no y yo también era niña yo también quería estar con ellos un rato entonces era como la única forma pues predicarles y de hecho todavía tengo amigos de esa época por precisamente no juzgarlos por pensar bueno pues son diferentes a mí no significa que sean malos y pero sí los últimos todos los que no acepten se van a condenar en Indarmagedón sí pues prácticamente ese es el infierno le quitaron el nombre del infierno le llamaron a Magedón exactamente sí nada más que pues es un día y esa es la otra cuestión ellos lo están esperando todo el tiempo y a veces pareciera que quieren que te fusilen porque desean que ese día llegue para que la gente mala pague y pues una apóstata como yo pues sería de los primeros en la fila entonces también me parece un pensamiento nada cristiano honestamente nada amoroso es como más parecido a los fariseos que acusaban que al cristianismo exactamente yo o sea porque yo lo pienso bueno voy poco a poco porque si no me voy a revolver la cuestión es que sí en esa época a mí me costaba mucho trabajo como considerar a alguien mi amigo precisamente por esa sensación pero también cuando empecé a tener depresión debido al bullying también me costó trabajo reconocerlo y yo no le dije a nadie no le decía a mis papás que me hacían bullying porque yo pensaba pues si yo ya tengo a Jehová o sea nada malo me puede estar pasando o sea esto no me puede dañar pero me hacía mucho mucho daño y yo no le dije a nadie nunca le comenté a nadie que yo me sentía muy mal que yo me iba a llorar a lugares escondidos para que nadie me diera porque precisamente esa personalidad tan espontánea y tan carismática y así pues no siempre me sentía así pero yo aprendí desde muy muy niña a fingir estar bien una máscara exactamente oye oye pero fíjate es que disculpa que te interrumpa cada rato pero es que no no mira hay veces que los seres humanos ponemos máscaras en diferentes circunstancias pero por ejemplo yo aprecio de verdad a los hermanos testigos que van casa por casa la verdad es que son personas nobles creo que todos los seres humanos tenemos algo bueno dentro de nosotros pero si es sorprendente que siempre que van van contentos van así van como con una máscara con esa máscara quizá a ti te contagiaron de esa máscara que tenías que demostrar al mundo que eras feliz pero al final por dentro se destrozan como cualquier ser humano exactamente y es muy negativo pensar esto es muy negativo porque no es normal que un niño tenga que fingir y un preadolescente mucho menos porque justamente tantas cosas que se atraviesan en la adolescencia y la preadolescencia y estar fingiendo todo el tiempo estar bien pues eso hizo que al llegar a la secundaria yo tuviera pues sí una depresión muy muy fuerte y tú tuve la oportunidad bueno no creo que sea oportunidad ahorita pues sí a lo mejor sí quién sabe pero a mí me entrevistaron varias veces en público en esas asambleas que comento donde hay 5 mil personas y así me entrevistaban entonces eso ponía todavía más presión en mí porque pues todo el mundo te veía y todo el mundo creía que por estar ahí eres un ejemplo a seguir entonces mucha gente me decía constantemente no es que tú eres mi ejemplo es que yo siempre te veo predicando es que yo siempre te veo que te esfuerzas y yo por dentro me quería morir o sea yo ya no sabía qué hacer porque me seguía sintiendo muy mal y yo hacía lo que me decían yo predicaba yo comentaba yo hacía todo todo y no me sentía mejor y tener una baja autoestima también me hizo pensar que nunca nadie me iba a querer porque era lo que me decían cuando me hacían bullying este y cuando entré a la secundaria también por esos cambios hormonales pues sí llamé la atención a un chico este y él me empezó también a llamar la atención pero yo dije no o sea yo lo tengo que hacer testigo antes de que sea mi novio y ya después casarnos porque ellos tienen esa idea de que tu primer novio es tu esposo ¿no? y ya te acabó tu primer novio te casas y este muchacho llegó a estudiar con los testigos porque pues lo sí lo lo empujé a ese camino este pero era también alguien que ejercía violencia emocional y física hacia mí porque cuando tú te acostumbras a que es normal que alguien te esté haciendo no que no valide tus emociones que te esté haciendo daño físico pues yo consideraba parte normal eso de una relación emocional claro claro así pasa es como cuando una mujer es golpeada y tiende a buscar a un hombre que la golpee es algo que el ser humano como que repite patrones sí exactamente entonces mis papás me querían pero al mismo tiempo me golpeaban al mismo tiempo invalidaban mis emociones al mismo tiempo me coercionaban me hacían sentir muy mal muy culpable entonces pues yo encontré como en este chico pues sí cierto a muy afecto que no no comprendía todavía y pues tuvimos como bueno ni siquiera fuimos como novios porque pues yo no le podía saber decir ay si somos novios y que a mí no me dan permiso este no y y de hecho él intentó como hablar con mis papás y pedirles permiso para salir bien o sea fue a mi casa a pesar de haberle yo pedido que no lo hiciera y mi papá pues terminó predicándole y diciéndole que o se hacía testigo y se casaba conmigo o mejor ni volviera a ir a la casa ¿no? y todo esto llevó a que un día ya que salgo de vacaciones de mi primer año en este fundaria él me lleva una carta a mi casa y una gorra un regalo creo que por mi cumpleaños algo así y mi mamá lo encuentra y mi mamá me amenaza otra vez y me dice mira si tú no cortas la relación con este muchacho tú el año que viene no vas a ir a la secundaria entonces o tú tú decides es la secundaria o o esta pendejada que estás haciendo prácticamente medio y ella cree yo creo que hasta la fecha que lo que yo hice ese día fue porque mi noviecito de la secundaria ya no lo iba a tener pero yo llevaba mucho tiempo pensando en suicidarme y lo digo abiertamente porque es algo que he trabajado y digo este plenamente hoy para contarlo y pues llevaba mucho tiempo entonces ese último de ya no vas a estudiar porque todo lo que hacía predicar no era suficiente o sea yo sentía que no era suficiente nada de lo que hiciera no era suficiente en la escuela no era suficiente para los testigos no era suficiente para mi familia sentía que no podía encajar en ningún lado no podía estar a gusto con los de la escuela porque me sentía culpable pero ya tampoco podía estar con los hermanos porque también mis ideas empezaban a desencajar porque empezaba yo a tener más preguntas en mi cabeza ¿no? como de ¿por qué por qué las mujeres no pueden hacer ciertas cosas o por qué por qué muchas cosas y lamentablemente ese día pues yo intenté quitarme la vida con 13 años y lo peor es que cuando despierto en el hospital pues gracias a a los caminos de de Dios pues estoy aquí contándoles esta historia estoy muy feliz de poder contarles pues despiertan en el hospital y en México cuando un menor de edad intenta cometer suicidio las autoridades de salud sobre todo los psiquiatras en ese caso tienen que evaluar a ambos padres y evaluarte a ti para ver si pues estas ideas provienen de agresión yo fingí que nada había pasado yo no le dije a la psiquiatra lo que de verdad sentía porque tenía más miedo de lo que sentía que de de lo que había hecho y muchos años después me enteré que mis papás en los registros médicos pusieron de religión católicos y supe que era porque los ancianos les habían dicho que no dijeran que éramos testigos de Jehová porque obviamente eso queda en los registros y los registros se pueden contabilizar y decir cuántos testigos de Jehová intentan suicidarse cada cierto tiempo pero ellos no desean eso porque es manchar el nombre de Dios después de que yo hice eso yo no recibí apoyo psicológico de ninguna forma me llevaron con dos psicólogos pero ambos me dijeron oye es que la religión es lo que te enferma es este pensamiento de doctrina tan cerrado lo que te está haciendo sentir así y mis papás en automático decían no vamos a volver entonces y tampoco sí exactamente son satanás los psicólogos y tampoco de los hermanos muchos llegaron a saber que yo yo había estado en el hospital y ninguno jamás me mencionó nada nunca obtuve apoyo emocional no no recibí ayuda me dejaron a la bebida literalmente prácticamente no son malas personas pero en primer lugar está la secta ¿no? sí y su hipocresía es muchísimo más grande que sus deseos genuinos de ayudar entonces creo que es de las cosas por las que yo no me quedé porque a mí no me gustó ser hipócrita o sea no me gustó sentirme que no podía estar en ningún lado quería ser una completa quería tener integridad quería que mi palabra valiera que yo pudiera decir ¿no? algo y pues después de esto los ancianos me hacen ellos tienen algo que llaman visitas de pastoreo porque pues somos ovejas de Dios ¿no? ellos me hacen una visita de pastoreo porque evidentemente me sentía mal y me dicen dentro de su visita que yo atenté contra el regalo más valioso de Dios y que por eso yo soy una malagradecida que si no que que pudo haber sido un motivo para que me expulsaran pero que como me veían arrepentida de mi acto pues me iban a dejar permanecer ahí y yo no sé y yo no sé cómo pensaron que eso me iba a ayudar ¿no? porque evidentemente no es algo muy positivo que le puedes decir a alguien que se siente mal oye oye pero es por ejemplo como si un hombre le pegara a una mujer y luego esa mujer fuera al hospital y que este hombre llegara y le dijera oye el venir acá te salvaste tú tuviste la culpa porque me tú tuviste toda la culpa en lugar de decir oye me equivoqué discúlpame quizá por mi culpa fue esto este me abusé me enojé me exalté o sea es prácticamente es victimizar a la mujer una y otra vez ¿no? sí y pues yo estaba como bueno ok gracias no gracias por la oportunidad por dejarme aquí en la cesta yo quería yo quería morirme pero bueno gracias gracias por volverme a cerrar en la jaula ¿no? sí o sea imagínense o sea yo ahorita lo pienso y lo digo y digo o sea eso no tiene sentido y mucho menos porque ante la ley mexicana el menor es prioridad una persona menor de edad es prioridad porque pues somos como bueno eran en ese entonces como las semillas del futuro de una nación ¿no? entonces se le da prioridad al cuidado tanto psicológico y físico del menor si yo y muchos años después comprendí que si yo le hubiera dicho la verdad a la psiquiatra y le hubiera dicho ¿sabe qué? mis papás me golpean mis papás constantemente me humillan yo me siento así ya sabe y muy probablemente me hubieran llevado a un orfanato pues hubiera abierto una carpeta de investigación oye ¿tú crees que por esta razón los testigos de Jehová están en contra de las autoridades? sí claro que sí no les conviene que indaguen en lo que ellos saben y en la forma en la que controlan la vida de las personas porque va en contra de los derechos humanos o sea así de sencillo lo que hicieron conmigo va en contra porque esa conversación que tuve con ellos fue a solas tres hombres adultos con una niña de trece años que acaba de suicidarse digo a intentar suicidarse diciéndole que está mal lo que hizo y que pues prácticamente deberían expulsarla pero no lo van a hacer porque es un buena onda oye en esa plática no te dijeron oye hija este Dios te ama este te queremos estamos contigo te vamos a apoyar no 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 en lo absoluto no hubo ese tipo de comentarios era más una reunión judicial como ellos le llaman comité judicial nada más que habían sido blandos por no darme el castigo al final pero había tenido toda la conversación previa al castigo entonces nunca me preguntaron desde cuando me sentí así si había algo en lo que ellos me pudieran apoyar nada en lo absoluto no no me escucharon ni me preguntaron no tenían ganas de escucharme más que nada ¿qué edad tenías en ese momento? trece años ¿todavía duraste dos años más con ellos? sí ¿cómo fue los dos años? muy difíciles porque ya fue cuando desperté porque me di cuenta que ellos no eran mis amigos o sea la gente con la que yo crecí toda mi vida nadie me preguntó cómo estaban oye prácticamente con ellos perdiste tu vida tuviste una nueva oportunidad de vida después de de que la verdad es que por circunstancias diversas quisiste atentar contra tu vida pero después de eso recuperaste tu vida totalmente fuera de la secta ¿no? sí y a eso voy y por eso quiero contar ¿empezaste a vivir? sí y porque empecé a darme cuenta que tú trazas tu destino yo trasé el mío porque yo nunca nunca me rendí para seguir estudiando yo quería hacer eso o sea yo de verdad anhelaba no sé por qué yo creo que es porque en mi familia no había nadie con un título universitario no había nadie con una carrera y yo quería creer que eso era posible porque todos me decían que no y bueno esos dos años que pasé ahí yo el último ya a los 15 y que creo que fue el momento decisivo como que mi mente de plano tomó la decisión fue porque yo me robaba libros bueno tomaba prestados libros de bibliotecas de amigos y empezaba a leer escondidas y luego no los entregabas pero eran prestados ah sí los entregaba sí los entregaba pero a veces no los entregaba porque si mis papás llegaban a verme con un libro me lo quemaban lo arrancaban lo despedazaban y pues dejé varios debiendo en diferentes lugares por esa razón oye pero fíjate ¿cómo entiendes esa palabra donde dice el señor que el que cree todo le es posible y dentro de la secta te decían no creas en ti mismo sí te lo repiten constantemente es como de solo Dios puedes hacer esas cosas y es como yo creo que si Dios existe te va a dar el 50% pero tú tienes que poner el otro 50% y no tenemos por qué pedirle que haga todo porque pues entonces ¿por qué nos daría la capacidad de solucionar problemas? es como es mitad y mitad es como de dame la oportunidad pero yo en cuanto tenga la oportunidad yo voy a saber qué hacer con ella porque yo voy a estar a las tierras porque Dios nos dio una oportunidad yo creo que muchas veces la religión en lugar de conducirnos hacia un Dios que nos permite aprender por nuestra propia cuenta un Dios que es un caballero porque a nadie forza yo creo que la secta como en lugar de llevarnos a ese camino como que nos aleja totalmente de ese camino ¿no? Sí completamente pues sí te hace que pierdas tu individualidad que pierdas quién eres y te conviertas en un colectivo de en un colectivo roboizado fíjate que yo yo nací en una secta denominada la luz del mundo oh ok ah pues me gusta mucho el podcast de salir de una secta de lo a mí salas ah la invitado de hecho la invitado pero me ha negado aquí que quede grabado que me ha negado yo le digo yo le digo que aquí puede coincidir todos todos podemos habitar en un mismo planeta yo creo en Dios creo en Dios la verdad es de que alguna vez en mi vida fui ateo dejé de creer en Dios por la cuestión de que salí de la secta y mi pensamiento se abrió estudié estudié criminología y entendí muchas cosas pero después de eso tomé la decisión de creer que había un ser y que ninguna religión y que ninguna religión me lleva a él sino solamente el único Jesucristo por eso este canal se llama herederos del padre a través de Jesucristo entonces eso es lo que yo creo creo que la persona que no no le forza porque le voy a forzar yo si me voy a entender entonces ellas también salieron de este lugar pero a lo que voy con todo esto es que veo mucho en esta secta denominada los estudios de Jehová mucho parecido con la secta de la luz del mundo mucho mucho parecido nos cortaron que nos decían que nosotros éramos el pueblo escogido de Dios íbamos a Guarajara cada año solamente convivíamos entre nosotros era un hermetismo el líder era sobre todas las cosas obediencia suprema al líder y entonces todo esto te voy a decir yo también como a los 13 años sufrí de mucha depresión no 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 dimensionaba la felicidad que es que es Dios porque Dios eso es lo que quiere que nosotros seamos felices por el mismo apóstol Pablo decía todo me conviene más no todo me es lícito o sea es una realidad que por ejemplo si a mí me gusta mucho la grasa pues me conviene pero no no me es lícito estar comiendo todos los días eso porque obviamente me voy a enfermar así de esa manera la Biblia narra que es el pecado o sea que que nosotros tenemos que buscar un equilibrio pero la persona que no lo quiera buscar también es libre de eso hay una libertad plena pero la religión te dice que primero debes de servir a la religión sobre todas las cosas y por ejemplo nosotros yo cuando era niño el líder se llamaba Samuel y yo pensé que mi vida yo la quería dar por él si si era así yo hubiera querido dar mi vida pero mira los testigos no lo veo muy diferente porque dan su vida o sus hijos que son los lo mejor y le dicen no yo soy católico o no ustedes métanse ahí a platicar con mi hija que se acaba de querer suicidar y apedrele bombardele mentalmente y aparte de eso por ejemplo llegaste a tener un accidente ellos tus padres te iban a decir no déjela morir o sea es terriblemente algo que está fuera de la realidad creo que habla muy bien del dios al que ellos adoran creo que es un dios muy muy violento o sea no creo que todo ese tipo de pensamientos tanto de los de la luz del mundo que te digo por este podcast he conocido mucho sobre la doctrina y pienso exactamente lo mismo son muy similares pero sí creo que los testigos todavía tienen esta imagen más corporativa y eso hace que sea mucho más difícil identificar que son una secta ¿no? porque en la luz del mundo van a decir no pues son la gente que usa faldas muy largas o visten de una forma que es muy llamativa y muy muy diferente los testigos todavía están en ese rango de que dices ay pues a lo mejor se ven o sea se ven muy bien por fuera como que siempre están sonriendo son muy amables pero la realidad es que no te van a decir que expulsan a la gente y le dejan de hablar hasta que ya estés bien adentro ¿no? o sea no te lo van a decir al principio no te lo van a poner ahí obviamente entonces es lo que quería contar y agradezco mucho que me compartas esto yo también yo también creo y también fui agnóstica en un momento y até en otro también porque creo que más que nada era desilusión de lo que había vivido claro es un duelo es un duelo exacto y pero ahorita me considero alguien espiritual y creo que creo que esto que iba a contar va muy ad hoc con el tema el libro que yo leí se llama dentro de estos últimos dos años que estuve en la en la secta se llama La chica del dragón rotuado es de un escritor sueco que se llama Skit Larsson hay una película y todo este libro tiene una narrativa increíble porque la persona que lo hizo era periodista de guerra entonces es alguien que sabe narrar acontecimientos era alguien porque ya falleció el autor y dentro de este libro te cuenta la historia de una chica y yo sentía mucha familiaridad con el personaje porque era alguien chaparrita porque era alguien inteligente porque por diversas razones no recuerdo muy bien porque también a los 13 años digo 14 15 tienen uno de ideas medias extrañas no media guajiras también y dentro de este libro poco a poco te van contando sobre el personaje y llegó un momento en el que yo como el lenguaje en el que lo narra es omnipresente o sea es como si te dice una acción pero tú como lector ya sabes por qué hizo eso porque ya te lo contó un capítulo anterior y ya te dijo que por ejemplo tiene un problema familiar muy grande entonces por eso no quiere tener hijos entonces yo pensé si Dios existe y si Dios sabe cómo soy si Dios sabe por lo que yo estoy pasando él es el único que me puede pesar en una balanza y ver qué tanto bueno y qué tanto malo hay en mí y fue cuando pensé ¿por qué yo? o ¿por qué alguien más va a juzgar va a juzgarnos entre nosotros? bueno nosotros no tenemos manera de saber si alguien es bueno o malo hasta que nos hace algo bueno o malo o lo vemos hacer algo bueno o malo pero hasta ese momento no tenemos ideas y el que va pasando delante de nosotros es una persona que le gusta hacer el bien sin mirar a quién no es alguien que te puede asaltar sin pensar ¿no? o sea y fue en ese momento en el que pensé si Dios existe no es como yo lo conozco si Dios existe no me haría sentir culpable todo el tiempo es algo muy bonito eso y ese libro hasta la fecha todavía tengo uno que ya no es el mismo porque entonces se lo regresé y todo me abrió la cabeza o sea me abrió la mente porque a partir de eso ya nunca volví a creer ya nunca volví a predicar porque ya ni siquiera yo me podía convencer entonces me parecía muy hipócrita ir a predicarle a un millón no estaba convencida y los testigos son como los cholos ¿no? o sea una vez que entras no te puede salir así es como una pandilla es una pandilla o sea va a haber va a haber un golpe te va a haber y hay dos formas bueno hay tres la primera es que te inhabilites o desasocies algo así dicen que simplemente que dejes de asistir pero yo tenía 15 años entonces dependía de las decisiones de mis padres y vivía en su casa entonces no no este no no podía desasociarme nada más porque si lo intenté dejé de ir a las reuniones un tiempo pero era como son tres bueno en ese entonces eran tres reuniones a la semana o sea era estar tres días de ley peleada con mis papás o sea tres días de que era un ambiente horrible en mi casa porque para ese punto cuando yo después del intento de suicidio yo dejé de tener esa espiritualidad ¿no? que le mostraba a todo el mundo dejé de fingir dejé de fingir porque ya no podía ya no tenía sentido para mí sí me sentí mucho mejor entonces mucha gente que eran mis amigos supuestamente se empezó a alejar de mí porque ya no salía tanto al servicio porque ya no me preparaba porque a veces veían que me iba con amigos de la secundaria al cine pues es un pueblo chico todo el mundo te conoce y se alejaron de mí entonces yo pensé como de ¿no pueden ir al cine? sí sí pueden ir al cine pero no pueden ver cualquier película de hecho me tocó ir al cine con ellos y de que se salen a la mitad de en cuanto sale algo de brujería o magia se salen de la película y tú así de pague mi boleto ya tenía las palomas a mí me pasó varias veces pero es como de que el que reaccione más rápido es el que tiene mejor fe porque él sí ve que es brujería y es como en los países comunistas que se cuidan unos a otros ¿no? exactamente está sorprendente la plática pero mira ya casi llevamos una hora y los las personas que nos siguen los suscriptores no ven demasiado he subido videos máximo de una hora y no lo logran ver a veces 40, 50 minutos pero mira me gustaría me gustaría invitarte otro día ojalá y aceptes y que nos platiques en esta en esta nueva oportunidad que vamos a platicar si Dios nos concede la vida cómo es tu relación con tus padres que nos platiques más yo creo que hay muchas cosas que platicar a mí me gustó mucho esta plática y ojalá y yo creo que va a servir mucho para muchas personas que están en ese lugar y que se van a ver reflejadas en ti y que se van a ver reflejadas en mí porque prácticamente los dos salimos de una sociedad corporativa por decirlo así donde la élite es la que se veía beneficiada solamente exclusivamente ellos nosotros éramos carne de cañón ¿no? sí no yo creo que todavía es muchísimo yo bueno justamente esta semana se empezó a hacer una investigación en Pensilvania por una juez en diversas congregaciones porque pues ellos también cubren casos de abuso sexual pero todavía yo creo que pues son son corporaciones que por lo menos los testigos tienen más de 100 años existiendo o sea si se destapa esa cloaca van a salir muchísimas cosas y quiero creer imagínate sí exactamente entonces no exactamente que no taparan y ojalá que las autoridades sí tomen cartas al respecto como lo hicieron con el con el señor Nazón a quien yo considero alguien asqueroso completamente este que me disculpe quien me tenga que disculpar pero pues es la verdad es muy triste que gente de ese tipo esté al ahí o sea siendo venerada incluso siendo bien tratada sigue siendo venerado sí es lo peor de todo no ni siquiera una condena puede hacer que que se despierte a alguien que quiere seguir dormiendo y eso esa es la realidad creo que solo puedes despertar si tú quieres eso es impresionante sí de verdad te agradezco Damaris y espero la verdad que Dios te bendiga mucho en el nombre poderoso de su papá Cristo y estamos en contacto Dios te bendiga sí gracias hasta luego